Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para los que son nuevos por acá y no me conocen Mi nombre es Isla Rivas y como ya vieron acá estamos nuevamente acompañada de Carmen Valencia Hola Así que este día venimos con una receta de Carmen Ya saben que Carmen es muy buena para cocinar Así que No, si, ya saben que si Este día vamos a estar haciendo un omelette al estilo Carmen Valencia Porque ustedes saben de que cada persona hace sus cosas a su manera En realidad usted puede haber visto esta receta del omelette de diferente manera Pero este día, por eso lo estoy diciendo, va a ser al estilo Carmen Así que vamos a estar haciendo un rico omelette al estilo Carmen que va a ser nuestro desayuno Ya son las, miren que horas son, las 11 y 58 Ajá, y miren esa boluguita, ¿quién es? Va, no vamos a decir quién es, pero nos dejan en los comentarios quién es No vamos a decir nombres, así que Digan a quién se parece, así que ahí lo vamos a estar viendo en los comentarios En los comentarios Bueno, así que antes de comenzar este video los invitamos a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones Y a continuación les vamos a estar dejando los ingredientes en pantalla Así que el primer ingrediente es Bueno, también nos vamos a estar acompañando con unas rodajitas de pan de caja Tostaditas De ahí vamos a estar usando quesillo ¿Qué más tenés, Carmen? Quesillo Chiles alapreño Tomate Cebolla Chile dulce Los huevos Aceite Y sal Y sal Así que como ya les dije no van a estar criticando que lo estamos haciendo en la receta de Carmen A la manera de Carmen Cada quien hace su comida a su manera, así que no van a estar criticando por favor Sí, porque yo, o sea, yo lo hago de diferentes formas Y como dices, el abacada a quien cocina de diferentes maneras Y esa receta pues los demás lo hacen de otra forma Porque tampoco todos lo van a tomar Bueno, entonces yo lo voy a hacer como yo lo hago Así que no me estoy criticando por favor Bueno, entonces sigan viendo Bueno pues y como primer paso vamos a hacer lo que es una tomatada can Porque así como yo lo hago ya va tomatada ¿O sí? Vale, la tomatada es una de las cosas más fáciles que se puede hacer Sí ¿Qué va a llevar la tomatada? Chile dulce, cebolla Y jalapeños Y un poquito de consome No, sal Sal, no lo van a consumir Bueno igual como ya lo dije cada quien cocina a su manera Pero yo lo hago con consome Vale, entonces ahorita ya Carmen está picando los tomatillos Adiós Gracias por ver el video. 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 Miren nosotros solo comimos, bueno yo es como que segunda vez que voy a comer un omelette. La primera vez lo comí cuando estábamos en el otro canal y vinieron unos suscriptores de Puerto Rico. Y la muchacha Sonja los hizo, pero los hizo de diferente manera, por eso yo le dije a Carmen cuando ya dijo que íbamos a hacer las recetas de un omelette. Dijo de que lo iba a hacer así y así, entonces yo le dije yo las he comido pero no así. Así que por eso le digo que cada quien hace sus recetas diferentes, tiene su manera para cocinar. Así que no sé si nos van a ver la familia Maisonet. Pero saluditos ahí a todos. Vaya, esa fue la primera vez que comí un omelette pero fue diferente a como Carmen lo va a hacer ahorita. Así que sigan viendo. Bueno, ahorita chicos Carmen va a estar echando el huevo que solo medio lo bate, lo bate, lo bate y ya lo va a echar allí. Ya de ahí no sé qué más le va a echar. ¿Qué va a dar poco? Voy a meter en mi cuello un poquito, después de mi cuello, después le pongo lo que es el jamón y el quesillo. Es como que va a ser una torta de huevo con jamón. Este va a ser nuestro desayuno, ya les enseñamos qué brazo. Desayuno y almuerzo. Desayuno y almuerzo, brazo. Ahora, como ya le di vuelta a la torta del huevo para que se dore del otro lado, ahora le pongo lo que es aquí el jamón. Y va lo que es el quesillo y a ver si es el gozo. Va el quesillo. Y la tomatadita. Después lo que hago es enrollarla. Esto tiene falta. Y casi por último paso vamos a poner a lo que es a medio dorar el pan de caja. Para que nos quede bien bonito, ¿verdad? Más rico. Este es el pancito de caja. Aquí lo estamos nosotros como medio dorando, ¿verdad? Para que tenga un saborcito más rico. Para acompañar nuestro omelette. Bueno chicos y chicas, así es como quedó el omelette de Carmen. Este va a ser mi desayuno almuerzo porque no he desayunado. Si usted es Aragán, mire, este es un desayuno súper fácil y rápido. Así que es muy buena receta de Carmen. Así que muchas gracias Carmen por este desayuno. Se mira súper rico. Ahorita vamos a ver si sí está rico o no. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.